Estamos en vivo Hola viboritas Hola viboritas, ¿cómo están? Hoy otro sábado más Hoy estamos entre dos Estamos una versus uno Aries versus peces Hola Kiera, ¿cómo estás? Juegos versus agua ¿Todo bien para mi voz? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu semana? Tranquil, cargada, exámenes Ah, sí Y ahora ya me avisó ya un mes antes así Yo no voy a estar diciembre porque finales Sí Necesito recibirme este año como sea Está bien, boludo Abogada Kiera Sí, doctora No sé por qué le dicen doctora al abogado Pero bueno No, pues sí doctora Kiera Licenciado que No, cuando son licenciados en derecho No sé si es licenciado Pero todos le dicen doctor Y sí Aunque no, hace un borrado igual Doctora, doctor Bueno, hoy que vamos a hablar hoy Kiera Hoy hablamos sobre relaciones prohibidas Ah, bueno en comillas Prohibidas Prohibidas Ilegales Ilegales ¿Qué hablamos? Porque muy dentro de lo Moralmente hablando Vamos a decirle Está bien, wow Porque luego son Vamos a hablar de parejas y edades Sí Vamos a hablar de relaciones y tipo de jerarquía Tipo, está bien tener una relación con tu jefe O tu jefa Con un profesor, profesora Con un director, directora O sea, ese tipo de relaciones También, está bien andar con alguien 10 años más grande que vos Por más que vos ya seas mayor de edad Está bien Está bien O sea, están en la misma etapa Es correcto O sea, ese es el tema de hoy Justamente nos vino el tema a todas por el tema de Billie Eilish Que se pasa siendo más ganada No escucha sus letras por lo visto Sí Juan era quien me tiró el tema de parejas prohibidas Y yo sí que te referís con eso Y él me habló de la jerarquía Pero a mí Yo le dije Creo que se refiere a las edades Después me dijo No, es por jerarquía Bueno, vamos a hablar de las dos cosas Entonces entran los dos Bueno Entonces ¿Qué opinas? ¿Qué hará? Billie Eilish anda con un Con Jesse Butterford Sí Que tiene 31 años Y ella tiene 20 Creo que cumple 21 este año, ¿verdad? Creo que cumple 20 No, para mí que ella cumplió luego No, en diciembre yo sé que es su En diciembre Creo que es en diciembre Como en octubre suele hacer esos videos de I had 18 I had 17 Ah, hola Annie Patrick Gracias por seguirle Gracias por seguirnos Thank you O sea, a Lila A Lila Y Pero lo más raro de su relación Es que ellos se conocen desde que ella tenía 15 años Sí Bueno, en una de sus canciones que creo que es NDA Ella habla de cómo se compró una casa Al lado de un tipo que le gustaba En ese momento Bueno, este tipo había sido la Jesse Rutherford Había sido Ellos dos viven al lado Y es como que ¿What? Pero hay mucha gente que lleva No sé si decía el extremo Pero vos sí que estaba bien Por ejemplo, vos tenés 15 Y tú no, ya tienes 17 Voy a cumplir 16 Y él va a cumplir 18 No, eso por mí es Es normal, creo O sea, no son la misma etapa en sí Pero están muy cerca Sí, tipo vos Estabas en primer curso Y él ya está en tercero Entonces Claro Pero mucha gente hace alusión a eso Igual, tipo No, él ya va a tener Él ya tiene 18 Pero ella sigue teniendo 16, por ejemplo O 15 Y la gente así Pero él ya es mayor de edad Y yo Sí, no Sí, no O sea Por ley Estaba mal, ¿verdad? Estaba mal Pero sí, siendo adolescentes Claro Pero una cosa es tener 20 Entra Ella ni siquiera es legal Todavía en Estados Unidos Porque en Estados Unidos La mayoría es 21 recién Y él ya es un viejo Ya O sea Es una pregunta constante Tipo Como decirte Yo tengo 27 Y No, no estoy buscando Alguien de 50 años No No, no De 17 De 16 años O sea, tipo Tipo Ni Ponele que para joda Puede ser en algún punto Me pasó Hey Pero nunca Para una relación seria O sea, no para tener Un novio Tipo Pero las mujeres Somos más cron En el tema de Tipo ¿Qué nos puede ofrecer Esta persona? Sí No sé si es eso Y los hombres son como Uh Cuerpo Ah Cuerpo bonito Sí Pero lo más raro Es que él hace poco Más terminó Su relación De no sé Cuántos Miles y 500 años Con Devin Lee Carlson Y para mí Que tenía re escondido Nomás lo de Billy Tipo capaz Billy Todo fue el cuerno De De la mina Sí Siendo que vivían Al lado nomás Y en su canción Es tipo re obvio Porque ella hacía Que tenía un Pretty boy Que le venía a visitar Y bla 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 Y que tuvo que firmar NDA Para que nada salga No sé qué Algo así Hice la letra Yo me quedé así Wow Impactada No escuchaste letras Amiga Porque también su ex novio Era mucho mayor que ella Ah Ella siempre dijo así Tipo He grew me Bla 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 Tipo Todas esas cosas Y al final Tipo No escuchas sus canciones Eh Amiga Te te cuento Me escuchas a ti misma Lo más O sea Lo más raro para mí Es que ella A Roy se vistió Como bebé Pero Me vas a odiar Pero yo le doy Eso le antes La mina fue ¿Sabes qué? Váyase toda la ¿Verdad? Yo Se rió otra De lo que le hicieron Y yo estaba tipo Y sí Pero Pero sí es creepy Fucking weird Sí O sea Siento que es cringe O sea Sí A mí no me dio cringe Al final te dice tipo Es como Sí Entiendo Te estás burlando todo ¿Verdad? Ajá Ajá Gracioso Pero no gracioso De risa Gracioso Es muy raro Él así era un viejo No sé qué Pero salieron obviamente Sus panzas De encenderle Dijeron No Que Jessie se vistió así Con sus amigos Blablabla Y era como que Y no hablan Pío Como para saber De que se van a enfrasar De un alma así Ella Ay me vestí de bebé Y yo de abuelo De viejo Sí Todo bien Buenas buenas Dice Fer Brillani Hola Fer ¿Cómo estás? Me parece rara Billy No sé Sí Pero este no Es el primer caso Que vemos White girls White chick Sí En serio Pero ¿Cómo te puedo decir? Pero no El primer caso Que vemos Tipo Toda esta Esta discusión Empezó otra vez Porque ya se había Hecho esta discusión antes Con el tema De Demi Lovato Y su canción Twenty Night Que no sé si puedo poner Por eso no estoy poniendo Estoy poniendo Ahora puse Villagram Pero Quería poner Twenty Night ¿De qué hablan? Sumer jamen Contexto Contexto Estamos hablando De parejas prohibidas Así Tipo Jerárquicas Y de Un gap En la edad Así Muy grande En qué etapa Estaban cada pareja Y eso Billy Eilish Y su novio nuevo Por ejemplo Pero no está No O sea Me refiero a que Solo los varones Hacen grooming Porque tenemos También Ejemplos de chicas Que hacen lo mismo ¿La novia de Harry Styles? La novia de Harry Styles Todas las parejas De Harry Styles Mejor dicho O sea Sí, ¿verdad? Si te ponía a pensar Creo que la única fue Taylor No sé qué De su edad Después Todita Y Kendall Que creen Kendall fue Supuestamente fue su novia No sé si es cierto Supuestamente Luis Nadia Le mentía así ¿Por qué no? Pero sí Por ejemplo La primera Pareja famosa De Harry Así Entre comillas Era Caroline Flagg Que tenía 31 años Y Harry tenía 16 O sea No No es solo Illegal Sí, pero ¿Sabes qué? Es lo peor también Que a los hombres Cuando andan con una mujer Muy mayor No le dicen nada Es tipo Ah, está bien Bueno, que es la que está Andorra Parece que una chica Andan con un tipo De 50 años El sueño del varón Y así ¿Qué? ¿Entendés? Tipo El sueño del hombre Es como cuando Pasa Y voy a pasar A lo denso Lo ya Así tipo Pasa cuando vos sos Una criatura varón Y tenés una niñera Por ejemplo Y la niñera te Ay, sí Pero eso es todo Por el no por Eso es tipo Re Te molesta Y vos te vas como varón Y querés contar Que te tuviste un trauma Justamente Y todos se ríen de vos Tipo Ay, boludo Ese es el sueño Todos los pibes ¿De qué hablás? ¿Entendés? Fue traumático para él Perdón ¿Dónde es lo que fue En su tiempo Elby y Priscila Ah, sí Exactamente Elby tenía 30 años Creo Y viejo O 24, 25 Y su novia Su señora Era Tenía 14, 15 Leonardo DiCaprio Con todas sus novedades Creo que la única Sin mayor Que pasó Los 25 Gigi Javi Sí Pero ese hizo Demasiado bien Para tapar Porque demasiado Muy obvio ya era Porque Camila creo que Se llamó su novia Sí Cumplió 25 Camila No, pero Ni tres meses Y chao No, ni dos semanas Después no sé Que le dejó Y después Una semana Y ahí salió Salió así Hicieron todo Un mapa Un mapa Un mapa conceptual De las novias De Pero por qué No entiendo Por qué le terminamos De los 25 Sigue siendo joven Es lo que es Un viejo Decrépito Yo tengo una teoría ¿Cuál? Creo que porque A los 25 Muchas chicas Ya se empiezan A cuestionar Ah, ciertas actitudes Ciertas actitudes O sea El tema Quiero casarme Quiero tener hijos O quiero hacer esto Más especialmente El tema Quiero hacer una vida Con mi pareja Sí Justamente te golpea A los 25 Porque está en esa mitad De ya me voy Para los 30 Ya no sé ¿Dónde está? No, está Eso Y para mí Qué pobre Eso Pero yo no entiendo Que es ni un viejo Que más pelo que cree Ya jodió Ni toda su vida Literal Siendo que desde Los 8 años Que está en Hollywood Ya estuvo con quien quería Y hasta ahora Sigue siendo así O sea Madurez Mental 42 años No sé qué tiene Que iba a tener 42 En honor de Capricot Tiene 50 y algo ¿Vos así? Sí Por mí que tiene 40 y algo Ya estoy loca ya Entonces 10k 47 Ah No, casi 50 ya Estuvimos Más o menos Pero bueno Pero sí O sea Es Medio Raro Y lo de Billie Por ejemplo Es que ella ni una red Así Fan girl Obsessed With the Neighborhood Pero ella así Estaba re obsesionada Con Con Jessie Y él sabiendo eso Igual Es como que No sé Una tipa súper mega Hiper fanática Obsesionada Se meta con su ídolo Y sabes Es porque es su ídolo No es porque haya algo No sé Raro Y él creo que se aprovechó De eso Raro Raro Porque tipo Y ella seguramente Se siente Ay yo tengo el poder Porque estoy con un tipo De que Siempre me gustó Pero ella es una mía No tenías No entiendes nada No entiendes nada Escucha tu álbum otra vez Te juro Pero bueno Hola brother Álvaro no me entiendes Hola Álvaro ¿Cómo estás? A ver como Una fantasía Sí Ahí está Una fantasía Una fantasía Pero yo también Pero lo que más a mí Incluso mucha gente Tipo ahora Recién Trae con relación Trayendo otra vez El tema De las chicas mayores Que andan con chicos Más pequeños Salió mucha gente Que debe salir Tipo Trae con relación El tema Aaron Johnson Es que Aaron Johnson Se casó A los 18 años Tipo Mind blowing Se casó Se casó 18 años Con la amiga De su mamá Que tenía 41 años O sea Pero había sido Ella era O sea Él audicionó Para un papel Y ella era Directora En ese momento Sí Y no sé Ahí pasó algo raro Tener amiga De su mamá Y la conocí a Dios Desde que era Chiquito Tipo Se divorció De su marido Para estar con él Le conocí A los 10 años Ah no O sea Estaban cuantas Lo útil No sé Es como si fuera Que la señora Tenía todo planeado Para ella Le van a meter Aguante espacio En blanco Pero le van con ustedes Ay gracias Gracias Ojalá termine Es que en serio Pero llevan juntos Todavía O sea Él tiene ahora 32 años Ella tiene 50 y algo Ya O sea Y tienen 4 hijos No puedo creer Que tienen 4 Yo te juro Yo estoy así Wow Tipo sí Tuvieron sé qué hijos Porque Ella tenía 41 Cuando le Le conocí Pero habrá sido In vitro Ah también Sí Sí Aparte tenían en plata Tipo onda Traves y Y Corny Eh Traves y Corny ¿Cuántos años se llevan? Yo creo que Trabajeros mayor Que Que loco Me da risa Porque recurre a este tipo De cosas Y antes cuando estaba En el colegio Era re raro Estar con alguien De solo 2 o 3 años mayor Antes no Era raro Yo te puedo decir En 2008 2009 Mis compañeras Yo tenía 13, 14 años Mis compañeras andaban con chicos De 21, 20 años Sí Eso es verdad A mí no me gustaba Nomás A mí me era tan raro Sí A mí me era tan raro Porque mis hermanos Tenían esa edad Y para mí era así Guacalá Yo ¿Por qué contaba con alguien Que tiene la edad de mi hermano? O sea Y yo Entonces Yo siempre fui Una persona que le gustó Los chicos más chicos que yo Tipo Pero un año Dos años No Diez años Apart Tipo así No Yo Cuando estaba en el colegio Famoso La edad Es un tipo Mayor me hace caso Bueno Y yo por ejemplo Era así mismo Era así Brainless Tipo Ay me hace caso Y tipo Dice I'm being groomed Te juro I'm grooming you Y claro Y después de Unos cuantos años Adentrarte en miles de cosas En el feminismo Entonces Es como que Sí Es algo que para mí Tipo A mí lo llamé Era raro Sí Porque era tipo ¿Qué te puede gustar De un man tan grande? O sea Ni siquiera era Yo pensaba al tipo ¿Qué es lo que le puede gustar A una mina como yo? ¿Qué te puede gustar A un tipo de esa? O sea Yo era Era un viejo O sea Para mí era un viejo Yo tenía 12, 13 Y para mí Era un viejo Guacalá O sea Qué onda Pero tipo Las demás Ay sí Piensa que soy remadura Y yo así No O sea Ahora nomás O sea Yo en menor Ahora sí Yo tenía esa ingenuidad También Tipo A mí me hablaban Tipos de 30 años Y yo así Qué linda eso Ah gracias Pero tampoco Le decía What ¿De dónde? No Ahora le ignoro Más allá A los viejos En serio Es algo tipo Muy raro O sea Es No Hay mucha psicología Atrás o atrás De esto No sé qué vamos a hacer De las chicas Pero los varones Se habló mucho Porque en su mayoría Son varones Los que hacen esto Según los estudios Según No es que yo me lo estoy inventando Ahora Qué mal que escribí Lea Eilish Ahora me di cuenta Lo mismo digo Pero los cuernos No entiendo No entiendo Contexto de los cuernos Pues yo no leí Porque no entendí Contexto de los cuernos Contexto Pero El tema es que Y me pasó con un ex Que es tipo Quiere sentir todavía Esa superioridad Y esa sumisión Que le puede dar A alguien más chico ¿Entendés? A alguien menor Que tipo Yo no te voy a cuestionar nada No te voy a cuestionar nada No te voy a histerequear No te voy a hacer lo sé Ah Qué sé yo Supuestamente ahora Sí Porque son niñas Adolescentes Que buscan aprobación Las chicas de esa edad Somos todas Una bola de baja autoestima Y hormonas Y hormonas Y tipo Ya queremos hacer todo Por aprobación Sí Y Y estamos así Lo peor O sea Lo más me doy cuenta Así viendo TikTok Eso así Chicas Acá de Paraguay Están Creciendo muy rápido Sí ¿Qué les pasa? Hay una chica de 16 años Que se hizo la lipo Por lo de los pechos Y era como Too fast Too fast Amor Viví tu vida Primero y después Hace todo eso Tu cuerpo va a crecer Hasta los 25 todavía Sí Yo soy ejemplo de eso Yo era Nada Ahora profesional Nada por delante Nada por detrás Tabla de los dos lados Y mira como soy ahora O sea tipo Tengo 27 años Y ahora tengo pecho O sea tipo Antes no tenía nada No tenía cola Tampón Nada No tenía ahí Y ahora testigo De mi cola Enorme Enorme Yo también me haría venir Para comprar Más nada Tengo No es obvio Yo también me haría ahora Ahora que tengo Las criaturas Eso ya perrean Todo Sí Ay no Yo odio Ver las cosas Yo también Dios mío Yo no puedo ver Me enero Es como que ¿Dónde están tus padres? Sí Pero hasta los padres Dejan que pase eso O sea No sé Es difícil O sea Yo cuando veo eso Digo así Tipo ¿Quieres ser mamá? Tipo ¿Quieres ser mamá? No Mejor no Mejor no Sí O sea no porque No porque tipo No le dejaría a mi hijo Escuchar retón o nada Pero tipo Hay letras en esas canciones De repente Que no Deberías escuchar A una criatura de 5 años Claro Que es tipo Capé Y claro Y claro Todos hacíamos eso Pero al crecer Te das cuenta que No estaba bien Lo que hacías Y si hacías ahora Porque No No sabías Era tipo No sabía Brainless Literal Hacías nomás Todo para hacer Porque Veía que otras personas Hacían Y tipo La influencia Y todo eso De querer quedar bien Todas esas cosas Blackpins ¿Por qué? ¿Por qué? Por moda Y sí Por moda Y sí A los 16 años Nío lo único que buscamos Es encajar nomás luego Que vamos a buscar un espacio Así Tipo Donde podamos ser nosotros mismos Pero en realidad No estamos haciendo nosotros mismos Estamos haciendo tipo un Tipo una fachada nomás Al fin y al cabo Mi hijo va a escuchar solo Blackpins Y fin Grande Iván Trabajan su psicología Ese tipo de letras Están en una onda Absorben todo Sí, cierto Porque O sea Unas personitas muy cercanas A mí Por ejemplo Se pasan viendo TikToks Y todo eso Y tienen 8 y 6 años Y si ustedes Escuchan Cómo hablan En serio Les va a sorprender Porque es como que Yo Las criaturas Y las argentinas Son las que más Y me quedo así Yo fui a Buenos Aires Y a Mendoza Y Dios mío Las criaturas Cómo hablan Tienen que ir a mi casa A la noche a mi hermano Y tipo te dijeron 20 palabras En 2 segundos Donde digo así ¿Qué? Yo no lo entendí Y su mamá Así Yo sí Mi hermanito se pasa Diciendo groserías Así en todos los idiomas Que ve En todos los acentos En el acento mexicano Español Y todo En TikTok Y qué pasa No hay control parental Entonces Así como dijiste Cerro en todo lo que ve Y al final Al final Al crecer Van a ser así Súper Grumet Y No sé ¿Cómo es en español Grumet? Grumet Acosar No, no Acosar No, no Es acosar A ver No, no No, no No, no No, no No, no Perdón Perdón Sí Va a pico Álvaro Álvaro Vos fumaste ¿Verdad? ¿Quién es choc? Men's Grumet Men's 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 Grumet Creo que un Tipo un Grumet Grumet es novio Pero Grumet No me sale Pasa que se le da Demasiada libertad Con la tecnología Desde muy chicos Ya Sí, lo que pasa Es que muchos papás Ahora no tienen tiempo O no tienen ese ¿Cómo te puedo decir? Tienen más herramientas Con la cual distraerle A sus hijos Que desde el celular La computadora Antes era el televisor Por ejemplo Era todo eso Eso nomás lo veían Y ahora Como que Toma el celular Ve TikTok Lo que quieras Y le da Nomás y le deja Eso Y con una esquina Y ve así Me le doy cosas Y Después se ríen Eso cuando sus criaturas Están ahí perreando En el piso Como Ja, ja Qué simpático Ah, qué lindo Sí Qué lindo Esto Y no sé Qué cuándo era Y yo así Yo soy profesora Por ejemplo Y mis alumnos Y es como que Tipo Yo soy profesora particular Y mis alumnos Tipo Ay, profesor Y ten TikTok Y te muestras Y yo soy tipo Wow Y espera un rato ¿Por qué no tenés TikTok? Y suben TikTok bailando Las nenas Lo me preocupan Porque tipo Entonces yo así Vos sabés que Eso también Vi hace un poco De una señora Que es una comparación De una mamá Que sube videos De su criatura Así Cuando le está cambiando Le dice así Tipo rey criatura Y los guardados Los enviados Los likes Que tenía en ese video Eran muchísimos Y que después Cuando la señora Sube de ella sola Nada Nada Y ella así tipo Te das cuenta Y no puede ser Que la señora No se esté dando cuenta Se da cuenta Pero Hace solamente por fama Y le utiliza A mí me gustan Los videos Los bebés Tipo esos que se ríen O tipo Le hacen gracia O cuando le están cambiando O sea tipo O te ponen así Él elige su outfit Eso por ejemplo A mí me es lindo Elige su outfit Pero no le muestra cambiándose Cuando se está bañando Eso ni él le grababa Era más Y me dijo señora ¿Cómo que vas a ver Esa cosa En TikTok Tipo señora No hagas eso No Vas a traer Fetichistas Y sí Y en Twitter Y eso hay muchísimos Esas cosas Tipo en Twitter Por ejemplo No hay control No Y en TikTok Yo no sé Por qué razón Motivo Dejan esas cosas Así tipo Pero bueno Ni andes Pongo un tipo Después Recién Ya vio La mitad del mundo Pero ahí recién Vanean Odio videos de gatito Sí Odio videos de gatito Perros no más veo Sí yo también Yo tampoco Yo no sé Si por mi edad No o sea No lo que No lo que le muestra Desnudos ni nada Tipo hay una mamá Por ejemplo Que siempre le muestra A su bebé acá Tiene un cangurito Y le tiene acá Y se ríe El bebé al pedor Y me parece tan lindo Pues yo soy docente A mí me gustan Las criaturas No en ese sentido Pero me gustan Las criaturas Que son Hay una bebé Que se llama Rue En TikTok Claro que De Inglaterra Y la mamá Siempre sube Como le prueba Así las comidas Y eso Es demasiado tierna Cuando prueba Así tipo Su cara Como hace Y tira Eso sí Pero después Otras cosas De cambiarle a su nena Cuatro o cinco años Mostrar cuando se baña Eso Hay ni muchas cosas En la internet Como lo que no se dan cuenta Tipo Cualquier cosa Lo puede pasar Y le están mostrando A sus criaturas Sí Libremente Bueno yo soy más fan De los perros Y los gatitos Así que Aguanta los gatos Aguanta los gatos De los gatos Más cachanelando Cada cosa que hace Pero bueno Nuestro tema Ahora Del grooming Y eso Trajo discusión Justamente De mí El tema 29 Cuando Y hace Un remate Muy fuerte Que a mí me gustó O sea Como compositora Me encantó Que es tipo En el bridge O sea En el puente final Ella dice tipo Cuando tengo Ahora 29 Jamás se me hubiera cruzado Estar con alguien De 17 Es tan cierto Es tan cierto Porque vos llegas Y decís ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer Con un pie de 17? Sí O sea que No es por nada Pero Yo como mujer Estás por otros lares Lo que sea Y que la criatura Están en colegio Va a tener su PD Su dedo ¿Qué hacés vos ahí? Te juro ¿Vos te vas a ir En la ciudad? Barbie Y el abuelo ¿De qué? Te juro Exacto Es como que Vos estás en una etapa A los 17, 18 años En una etapa Donde estás todo así No sé qué hacer con mi vida ¿Dónde? Hormonal Hormonal O sea Vos todavía estás saliendo De la adolescencia Yo creo que la adolescencia Te dura hasta los 25 En serio Yo te puedo decir Te dura todavía Esa Verá Porque de a poco Estás madurando Aprendiendo A tropezarte A llorarle a la facultad A llorarle a tu carrera Esta carrera No me gustaba luego Yo no quería Lo estaba acá Entonces tipo Hay muchas cosas En las cuales Y Demi por ejemplo Cuando hablaba Antes de Valderrama En su tiempo No se peleen No se peleen En el chat Sí Demi ni yo cuando Estaba en Camp Rock No sé qué ¿Verdad? Sí O sea Y tipo No sé Ahí le gané De fondo No pero estaba Estaba publicando Sus cosas Sí Ya la estaba molestando Bueno Lo que sí que Eso Y sí Pero no sé De mi A los futbolistas Lo siempre le gustan Las tipas menores ¿Por qué razón? No sé La gente que Bien hecho Que juega Es rara O sea Los hombres Porque siempre Tienen algunos Escándalos Y medio raros Tipo creo que Los únicos Que no tuvieron Escándalos Son Cristiano Y Messi Por ahí Pero después Casi todos Tienen Ay se metió Con una menor Se metió Con una cosa Se metió Con no sé quién Había sido Es gay Quiero opinar Repetí No me lo que Dice ¿Qué? Las chicas Que buscan Estar un futbolista Están por Por plata Y claro Claro La mayoría Sí Y sí Pero Pero hay chicas Que le gustan Los futbolistas Tipo no No encima por interés Porque le gustan Los más atléticos Y claro Pero por qué El mam no busca Una tipa de su edad Porque entonces Tiene que meter Con justo Una tipa Súper mega Hiper inmadura Que Saben Que le quieren Por plata Le utilizan Más O sea Al final No es Culpa del tipo Y sí Y es culpa Pero bueno Tipo Yo sé que las chicas Que están con Leonardo Y Capri Eso es Pero yo Netamente por interés ¿Verdad? Pero Yo siento tipo O sea Poniendo en otra perspectiva Cuando una chica Más grande Quiere estar con un chico Menor Yo me pregunto así ¿Qué pasa ahí? O sea ¿Verdad? Yo siento que cuando Son muy grandes Tipo No sé si son más manejables Los muchachos Pero son chicas Ya Mami 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 Siento que tienen Tipo ¿Cómo puedo decir? Que No me sale Son chicas que son poderosas En el sentido de Tienen plata O sea Son autosuficientes Entonces no necesitan Un varón que sea Igual de autosuficiente Necesitan manejarle A alguien nomás Quieren ser mamás Tipo Básicamente Quieren tenerle A alguien que les sirva Entendés Tipo Porque muchos varones Son también sumisos Entendés Sí Yo creo que eso Lo que pasa a este Tipo le entrenan Para que sean ese tipo De varón Entendés Tipo Así Entendés Porque Yo hasta ahora No vi ni un escándalo De ese Por mí que viven Cerrado en su casaje ¿Por qué empezarían Con alguien más joven Raro? Y sí O sea Yo a mi 27 Por ejemplo No andaría O sea No sería novia De alguien de 18 19 Ni 20 años Entendés O sea Yo mi máximo Es 23 24 O sea Ni eso Yo tengo 27 ¿Cuánto años Yo tengo 23 Yo andaría con quien era Ah Y van a decir No Te juro Y ahora que Estuve con un Menito O sea Yo tenía 19 Y él tenía 17 Pero en realidad Me mintió su edad Me dijo que tenía 21 Y yo así Ah En serio parecía En serio parecía Y después Los hombres buscan a alguien Que se comporte como su mamá 90% Sí Freud Siempre hay alguien Que le haga razón A ese maldito psicólogo Es que es cierto Incrível Nosotros siempre Aunque digamos que no Buscamos a alguien Que se parezca A nuestro papá No Ni cagando Yo no quiero saber nada Alguien que le parezca a mi papá O le voy a decir sinceramente Perdón Yo le amo a mi papi No Cuando le conozca a tu papá Te voy a decir sí o no Ay Pero eso que te digo Normalmente las chicas Que no tuvieron papá O tuvieron abandono O no crecieron luego Con su papá Tienden a tener novios Más grandes ¿Verdad? Yo cuando decirte Juan es mi primer novio Más grande que yo Tipo Tiene 3 años más que yo Y por eso te digo Pero nunca anduve con alguien Nunca anduve con alguien 10 años Eso te digo Pero Juan ya tiene 30 por ejemplo Y yo estoy en mi veintena todavía Un poquito ahora Bueno pero ustedes dos parecen así 11, 20, 18 Sí Y empezamos recién Por eso no Y mi rango por ejemplo Es tipo 20 Y 27 Hasta ahí Eso Cuatro años más Que sea Cuatro años más Mayor que yo Lo que voy a soportar Te juro Después no 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 Pero ese viejo Ya si me dice Yo tengo 30 Amé lo más Viejo que me tanteó ¿Por qué decir viejo? Tampoco Bueno no me acuerdo El señor Pero si era raro Porque su hijo tenía 18 ¿Entonces? O sea era un viejo El tipo tenía No el señor tenía 40 40 años Que no es Tampoco Bueno Mucho es 12 años Antes de 13 años Mucho Yo veía pareja más larga De su Sí Si vos te das cuenta De la pareja Antes luego Tu abuela tiene No sé 50 Y tu abuelo 80 Y algo O sea no tanto así Y mi hermano Por ejemplo Le tiró al frente a mi hermano Total no Mi hermana tenía Mi edad Cuando le conocí a su señora Y su señora Tenía 21 Cuando eso O sea él tenía 27, 28 Y ella 21 No es mucho No es Es un poquito mucho Pero hasta ahora Están casados Así que No hay mucho Él tiene 43 Ahora Uy gracias por eso Solo entre cosas De nadie Nostrosa no sé Nostrosa Gracias por seguirla Lila Había sido para otro son Te juro Había sido Era Álvaro Que volvía así De venganza Te juro Venganza ¿Por qué me manejaron? ¿Por qué me manejaron? ¿Y John Lennon? ¿Eh? Ah sí La que pasa Que nos acosó Nunca más vino Es amoblar El sábado que viene Amoblar de haters No yo ahora Ya Hay tipos en Twitter Hay tipos en Twitter Y en todos lados Volvió Álvarito Un lindo señor No Pero vos sabés que Era un lindo señor Legamente Perdón por el nombre No pude más cambiar Te amamos igual Gracias por seguirnos Y comentarnos Comentanos ¿Qué pensás amigo? O amiga No sé tú Amigue Amigue Iba a decir Me tiraste Y ahora me van a cancelar Por tu culpa ¿Qué harás? ¿Cómo vas a usar la E? En verdad ¿Cómo vas a usar la O? Porque asumís Ya asumí Ya no Bueno En fin Sigo Yendo al punto Pero Lo que yo me pongo Más a pensar Y mucha gente Más le Tipo Por el tema Los varones A las chicas ¿Quién es Álvarito? Un man que Siempre nos vamos a Un hater Un hater No Un muchacho que bueno Porque estaba poniendo Muchas cosas en el chat Que no tenían No tenían mucho sentido Lo que sí Un reto Un bubón Nereita mamosa Pero se fue ya Y así O sea Yo ¿Cuántas veces digo Y así? Y eso Y eso Puede ser Yo cuando hablo Todo un tema Todo un tema Lejamente Ahí fue ilegal Sí Estamos hablando De parejas Disparejas Vamos a decirle Había usado ese título Parejas Disparejas Que Entre comillas Pueden ser correctas O incorrectas Porque muchas Mucho más del lado Del feminismo Porque Hablamos también De De Yo le transferí El chat El chat En otro En otro En otro mundo Están En otro contexto A nosotras Ahí me hicieron perder Chore Parejas Y parejas Sí Parejas Y parejas Tipo más El tema del feminismo Habla por ese lado Ahora Porque los varones Hacen grooming O El grooming Es como que Le anda detrás De las chicas más pequeñas ¿Por qué no dicen nada Sobre las mujeres mayores? Y sí Diciendo que es también Y sí Son las mismas cosas Los dos están mal Los dos están mal Tipo Al fin y al cabo El que es mucho mayor Siempre busca No más Tener poder Sobre la otra persona Porque es menor Y obviamente que Va a tener mucho más plata Mucho más poder Entonces es como que Ah sí A esta le voy a hacer Submiso Yo lo que me pregunto ¿Qué quieren las chicas grandes? O sea Sé que la mayoría Son varones Los que buscan chicas Más menores Por el tema del control Y todas esas cosas Pero Yo veo que hay mujeres Que les gustan Los tipos más chicos Sí O sea Pero más chicos O sea Yo creo que ¿Qué tipo tienen? Shakira Como si estás No puedo venir tan lejos 10 años Se lleva con Piqué Sí Ah sí Shakira Shakira Para mí que es tipo Mami Tipo mami Yo es así Dinos Pero Vení venga Claro No Y eso justo antes Quería llegar ¿Verdad? Tipo Pero no le va a estar Con alguien de 30 Y otro de 20 Porque ellos se conocieron Ellos se conocieron Cuando ella tenía 31 Y él tenía 21 Y ahora terminaron Que ella tiene 41 Y él tiene 31 ¿Y con quién le puso Los cuernos? Con una mina de 21 O sea Tipo ¿Entendés? Sí Y si al revés Eso Eso estamos diciendo Tipo Y si al revés Si era un varón Y una chica Iba a ser ¿Entendés? Pero cuando una mujer grande No sé por qué Nadie dice nada Porque dicen Ah pero a los varónicos Le gustó Porque eso está Eso está todo Normalizado Gracias al No por Claro Tipo vos ves Y siempre es Tipo My step mommy La 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 Oh no sé My big sis Bla la 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 Entonces Entonces para el hombre Está normalizado Ver esas cosas En cambio para las mujeres No Porque vos nunca vas a ver Tipo El director Con la secretaria Donde tipo Es más joven Estás con una mujer adulta Que con un viejo Y yo I have points Le doy puntos por eso Sí es cierto Pero Sí Pero Pero hay varones Que le gustan Las chicas maduras Pero hay varones Que me decían eso O sea tipo A mí me gusta estar Con chicas mayores Y yo así ¿Por qué? ¿Por qué tenés Mommy issues? ¿En serio? ¿Tenés mommy issues? ¿Tenés mommy issues? Tipo ¿Por qué? Y el Freud explica todo Y yo así tipo No, ¿por qué no puedo hablar Con una chica de mi edad De lo que yo quiero hablar Y vos ¿De qué es lo que quiero hablar? Y yo así Vos son muy cultas Yo así Capé O sea Todavía me lo creo ¿De qué querés hablar? ¿De qué va a hablar? Vuela un tipo de No sé Venta con una señora Cuarenta y algo ¿De qué va a hablar? Me intriga Y pasa también Con Nick Jonas Y su señora ¿Eh? ¿La señora su vida? Nick Jonas tiene Verá Te voy a decir Nick Jonas tiene treinta Treinta años Y su señora tiene Cuarenta Verá Te voy a decir ¿Pero Priyanka algo? ¿Pero Priyanka? Sí Treinta años tiene Y Priyanka Hizo cosas muy cancelables Sí, Priyanka sí Priyanka tiene No me diste cuenta Si es una chica mayor Comenta que me madura En un tipo Cuarenta años Y mira Diez años así Pim Ella es 1982 Y él es 1992 O sea Tipo Ellas ya estaban jugando Con Barb y eso Y yo una recién nacida Tipo No Se hija en el vientre de la mamá Eso a mí me ponía muy Yo era que salí con un chico Que era cinco años menor que yo Pero así Joder Voy a estar aprendiendo a hablar Te juro Cuando él me hablaba Yo le hablaba de que yo Tipo estaba terminando En el colegio Él me decía Yo estaba en sé timorado Y así Y era como No 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 Entendés Yo así Era un repele así No gracias No gracias Es tipo No gracias Pero es tipo Yo saliendo Este chico Me parecía lindo Y me daba gusto Hablar con él Y era casi Y era Pero Yo siempre le dije ¿Novio o no? Porque tipo Y sí Estaba bien ¿Verdad? Es su día Todo lo que quiera Yo no juzgo Pero voy a juzgar Porque estaba mal Sí Estaba mal Estaba mal Yo tenía 25 Y yo el 20 Sí Igual Por lo que puso en comentarios Yo sé que es su vida Claro Es la vida de ellos Nosotros no estamos Lo diciendo Ni somos reina De la moral Ni de la ética Ni nada Hay mucha Subjetividad En eso Lo puedo pensar Sí Nadie Qué asco Nadie No es por nada Habrá una reina Nadie No digamos De lo nacional Puedo mostrar ahí ¿Cierto? ¿Qué pedazo con el abuelo? Literal Un abuelo Pero Está descrépito Ese señor Pero si te pone a pensar Todita su última pareja El niño Tiene nada de nadie Y sí Tipo literal Era un Leonardo DiCaprio La única que no estaba Tan lejos Era Jennifer López Hija Ya la mamá De esos hijos O sea Pero en serio Pero si te pone a pensar Una estrategia Porque nadie Iba a lanzar Su carrera musical Sí Está tan O sea Al fin Me banea nadie En todos lados No me odies nadie Te vamos En esas cosas Tipo Es interés El hombre busca interés Por un cuerpo bonito Y la mujer busca interés Por dinero Básicamente Eso es más Es que todos Estaban Tipo Mucha gente Después recién Empezó a discutir El tema de nadie De Marc Anthony Porque todos Estaban de Anda con Marc Anthony Vos estás loca Toma Ni aguantes Tres minutos Pero bueno Vos estás loca Tienes plata Yo le Toma O sea Mira Yo no me vendo Por plata Tengo lodo Yo le sigo Que tiene 15 Pero ahí siempre Fueron viejos Sus novios Sí Eso sí Nadie andaba Con el colombiano Este dueño Pero ahí entra Otra vez la psicología Nadia no tiene papá Ahí está Daddy issues Daddy issues Pero no Que no tenga Pero Ella se cayó con su mamá En esa foto Donde yo solo Rezaba por ejemplo Con Marc En el avión Parece su hija Parece una bebé Mal picó Tipo más Y qué bueno En esa foto Ay mira padre Hija Y después Ah no Mi amor Te juro ¿Qué? Ah le pasó a una socia Creo que era No me acuerdo a quién Pero me contó Así que se fue Su papá le llevó A hacerse las cejas Así en eso Que son recheto Y era un salón De belleza Lo le llevó Creo que era Joseph Le dejó así Le dejó preparar todo Y le pagó al señora Su peluquería Y después No ya está Ya tu señora Señor No sé qué le dijo Por su hija Ay sí A mí también La costumbre que tienen No pues es parecido Yo no tengo mamá Y no estoy con viejas Bueno Aún no Y puede ser boludo ¿Cuántos años tenés? Ahí nos aplica ¿Cuántos años tenés? Nerey ¿Qué me recomiendas Si me gusta a mi vecino? ¿Cuántos años tenés? Depende Cuántos años tenés vos Y cuántos años tenés tu vecino Si no estás malas Reinas de la verdad Te juro No, nosotros estamos opinando Nomás nuestra perspectiva Nosotros no estamos diciendo Que somos las dueñas De la verdad Ni nada por el estilo Pero Estamos opinando Lo que sentimos Que está mal 26 Y tu vecino 40 Había sido el mismo señor Que yo te dije Y O sea Yo por ejemplo Sabes también Es un expreso nomás Pero yo le voy a hacer cambiar Hay que hablar de otro stream Fuerza En otro sábado Hay que hablar de eso De chicas Y chicos Que le quieren hacer cambiar A su pareja para bien Pero especialmente chicas Drogadictos Drogadictos Pero sí Es cierto Siempre las chicas Drogadictos Digo Ay Es músico Y Se inyecta Ay Me encanta Yo tengo 21 Hija Mila Mira tu papá Pero es narco Y ella Tu papá Te va a montar Si te la dejas It'd be cool Solo entre cosas De nadie ¿Cómo te puedes decir? O sea ¿Cómo te llamas? Así te llamamos Tu nombre más Es larga Una chica Una chica Sí pero Su nombre Ay amiga Baby O sea Andaba a escuchar El de Taylor También Taylor sacó algo Taylor sacó algo Taylor con ¿Cómo se llama? El que fue el malo En la película Jay Gilegar Sí Jay Gilegar Andate la verga Andate la verga En serio Sí Yo no sé qué pasó Pero igual Sí O sea Sí sé Pero en los 10 minutos Te cuenta demasiado bien Qué pasó Es que quería ver Pero Kiara Kiara ¿Nuestra Kiara? ¿Nuestra Kiara? Yo sé con CH No La Nuestra Otra Kiara Kiara Gracias Fer Gracias por vernos Besitos Gracias Gracias Fer No me lo he atrasado Sí Pero ¿Por qué dice ese sonido? No sé Es de un hámter Ya hago ruido raro Lo siento Es parte de mi humor Hacer ruidos Quiero decir hermosa 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 No veo ¿Qué? 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 No quedamos todas ¿Qué pasó ahí? ¿Y tú sabes un nombre? ¿Cuál es? No quieres llamar por mi mismo nombre Y no sé La verdad que It's at your own risk Al final Ahora quería tocar justamente El tema de las jerarquías Ya que Justamente queda el tema Que vos tiraste El no por Sí ¿Está bien Tener una relación Con un compañero de trabajo Por ejemplo No Para mí que no Ni con un compañero de facultad Yo tengo una ley Que aprendí en el colegio Yo aprendí en la facultad Tipo terminé el colegio Y fue Nunca andes con alguien De tu colegio Ay Yo siempre Todo Mis parejas Mis noviecitos Del colegio Eran del colegio ¿Quién era Luisón Rolón? Luisón Vico Luisa Perdón Luisa La peor soy Perdón 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 Te fue lo leí tan rápido Tipo ¿Qué la vez pasada Hablamos de eso? Luisón Y se me quedó Ah, recuerden que todos los streams Estamos subiendo a nuestro canal de YouTube Como a huevo chismecito Así que pueden poner a huevo chismecito Mitos O asesinos seriales O algo así Ya te va a saltar Ya Y van a encontrar Yo ya hice una playlist De Halloween Estatuita nuestra Estamos queriendo hacer Tipo Cortos O sea Cortar algunas partes Para subir Pero Tipo modo simpático Jaja Jaja Pero Soy pobre Regálenme un celular Gracias O sea Pues no puedo Hitarme mi computadora Preguntándonos Sí, pregunten Hagan sus preguntas Chicos O sea Tienen sus comentarios Todos tienen derecho a opinar En esta En la viñera del señor Mientras nadie Se lastime O sea Mientras nadie Se hagas lastimado Jaja Que ahora sí No me importa Aries Que era Ah, sí Eh No, yo creo que No te puedes meter Alguien de tu mismo círculo Porque después La van a cagar Te voy a hacer Todo muy mala onda Y eso después Que ahora Si mi jefe Me tantea Le hago caso Para un aumento O no ¿Cuántos años tenés? Ah, ya Porque le antes Me gusta a mi vecino Que muchas Te entratean que era No, te digo ya Que muchas Te entratean que era Amo Esa es la vida De la mujer Nere Ay, no sé Pero por un aumento O sea Yo creo que eso está En ese sentido Te hago una buena pregunta Porque en ese sentido Yo creo que cada una Es dueña De lo que hace Ahora Si tenés 18 Y 19 No te recomendaría Pero si Son más grandes Y tenés El cerebro Más desarrollado Es verdad Pero primeramente Está casado Eh, también Si no que Habrá el problema Porque mirá Que mi laburo pasó Ya sé Ya sabes Qué poder hacer ¿Qué? Agarrás Y guardás Todos los screen Video, grabaciones Lo que quieras Al Marley X De que tu jefe Te tantea Y la amenazás Con que le vas a llevar A su señora Si es que no Te aumenta el salario Qué hará tips Pensar Qué hará tips Hay que pensar 21 es criatura Aún Ajá Sí No, 26 Que me dijo No, no, sí Yo leí 26 Después dijo 21 Pero yo pensé Que se dijo en juega Bueno Pero para mí Es cuestión Es cuestión De cada uno Elegir hacer eso Porque yo sé que Hay varones Y chicas que hacen Pero especialmente Chicas Que es tipo En el sentido De Vamos a hacer tal cosa Y te aumento Y he visto Qué pasa Muchísimo pasa Especialmente De función pública Pero No he visto Pero he escuchado Qué pasa Entonces Es cuestión De cada uno El tema es Que hay chicas Por ejemplo Que se van Y se regodean En eso Y es como que Es algo de lo cual Sentíte orgullosa Hacé nada Pero guardate nada Para uno Pero no sé Me pidió Para salir hoy Pero no sé Por eso pregunto Y salí con él Si no tiene señora Si no tiene señora Ni hijos Ni hijos Bueno Si tiene hijos Pero no está con su pareja Puede ser Pero va a ser muy incómodo Eso sí ¿Vos estarías con alguien Que tenga hijos? No No hay posibilidad No me gusta No me gustan Luego así Me dicen Tengo hijos Adiós Viste Ese por ejemplo Mucha gente así Ay pero por qué No te va a gustar O sea le estás discriminando A los papás Con hijos solteros Sí que se vean Todas las mierdas A las mamás solteras Así va Entendé No El gusto de cada quien No sé Para mí que está Totalmente en otra etapa Tipo O así Me voy a lograr Y así A ver si le llevo a mi hijo Al colegio Sí Bueno pues los papás Tampoco no es que tienen su hijo Todo el tiempo Pero todo Todo tu fin de semana Va a ser con su hijo Ay no No me gusta Ese es algo Que yo también Me cuestiono O sea He cuestionado Que tipo Todo tu fin de semana Va a ser con Tu novio Pero tu novio Y su hijo Y hija Lo que sea El jefe de ahí También es medio Otaculo No, no es lo que vos Trabajas Mía Sí Esa onda No trabajas Bien nomás El jefe De dónde No, no tires Dónde No tires Dónde Pero es En fin Pero tengo una pregunta Ahora el más me vino O sea Las chicas que Están con su jefe Por plata y todo eso Es considerada Como una Trabajadora ¿Verdad? Sí Porque está haciendo por plata Al fin y al cabo Sí Puede ser Yo le diría Estrategia Yo diría Que es una estrategia Ay más que nada Porque hay muchos varones Que se enojan Porque las chicas Hacen eso Es tipo Al fin y al cabo Vos estás consumiendo hermano Es tipo Es como O sea Tipo Ay pero vos conseguiste Dónde estás por tal cosa Y tal cosa Ahora Al costa Al fin y al cabo O sea Al fin y al cabo O sea Kyra is my boyfriend Como dijo Taylor Bueno Sinceramente Kiara Yo creo que Te falta mucho todavía Y por lo visto que Sos muy nenito todavía Por eso nomás a mí Sí me gusta Taylor Sí Pero éxitos con tu salida Y cuídate Porque si te llega a ver La señora de tu jefe You're gonna get beat up En serio Pero bueno A mí por ejemplo No me pasa esas cosas Porque mi jefe Es mi abuelo No hagas nada De lo que no estoy 100% segura De hacer Igual no hay aumento No hay aumento Retweet Yo estoy en esa etapa De mi laburón De tu y así El aumento Para cuando Lo que venga Nomás ya Algo así Y bueno chicos Estamos llegando Nos falta 10 minutos Si tienen más preguntas Dírennos nomás Vamos a estar opinando ¿Qué opinas? De los olifans ¿De los olifans? Yo creo que fue Una plataforma O sea Es una plataforma Por un Creado Por una empresa De hombres Para que justamente Las chicas digan Oh sí Que ganas de vender Mi cuerpo Y hagan eso Y tipo Yo lo que O sea Sinceramente Lo que más odio Son las chicas Que tipo Te venden el OnlyFans Como si fuera La única salida Como si fuera Que es tipo Empoderamiento femenino Cuando no ves Tipo al final Que estás vendiendo Tu cuerpo Le estás vendiendo A hombres otra vez Seguís la estructura Del patriarcado Yo soy del otro lado De la ola En ese sentido Man que Se formó tier Lo que así que Me formó un tiervo ¿Cuánto le decían Me formó un tiervo? Nuestra O sea Nuestra Ay Ay que mala Ay Me dijo 30 años Maldita vieja Maldita vieja 3 años más Te quito a mí Tranquila Sí 3 años más Sí Yo pensé que era Ah no 23 23 No 4 Te quito Ajá Yes Ay Te voy a pegar Le banea ahora Mis novios Estamos banea Hina mía Cama de ar El de atrás Ya tiene correa Sí Iban a decir ¿Yo qué? Sí Yo sí Estoy loca Buena No No juegues con Chiara Porque Chiara es Aries Aries Mi luna en Libra Y mi Mi ascendente Tu luna en Libra Boludo Sí Mi ascendente Estaba en cáncer Con razón Tu luna es Libra No Las de Libra están locas Las de Libra Está mi mejor amiga Libra Sofía es Libra Dolla Cate es Libra Sí No Dígate Sí Yo vi Y dije No Cuando ella comentó Eso Yo le escribí Lo mejor a mí Boluda Es vos O sea Si vos fueras famosa Dolla Cate Andante Tipo Boluda No vas a aceptar nunca Así que Vos te equivocaste Te vas a tirar Váyase toda la vera Sí Como que un novio Como vos Que es lo que Sí De todos lados Deja el resto De los peces Porfa Que ahora anda con Erey Ya está Sí Anden Anden Se hizo el amor En el chat No La inventaban O son chicas No Le gusta el amor Homosexual No sé Si Erey es chica A mí me suena que es varón Porque me dijo Yo no tuve mamá Y no Ando otra de mujer Bueno yo asumí Nomás que es varón Puede ser lesbiana Obisexual Entonces amor poli ¿Vos crees en el poliamor? No Tu cara Hola No es que no creo Soy tan conservadora No es que no creo Tipo todo bien ¿Verdad? O sea yo creo que Cada quien Toma la decisión Si funciona No funciona Yo no haría Tipo no voy a poder No Yo le tengo a ver Con alguien más Yo por ejemplo Yo creo que El humano El ser humano Es biológicamente Poliamoroso Creo yo Porque fuimos O sea nosotros evolucionamos Para tener varias crías Y seguir repoblando No Los hombres evolucionaron Las mujeres no Las mujeres solamente Pueden tener hijos Cada nueve meses Entonces las mujeres Si somos monogamas Pero en realidad Los hombres no Pero no son Por el instinto Que tienen de querer Criar O sea de tener más hijos Si de tener más hijos Y hacer que perdure su especie Solamente por eso Pero hay gente que está Más evolucionada Y que si ya es Bueno o sea Que los poliamoroso Mentira Pero si Pero yo veo Yo veo mucho más O sea en tiktok Por lo menos Mi fuente Hoy está mi fuente Fuente tiktok Fuente tiktok Es que veo muchas chicas Que tienen Tres novios Y eso Y yo me quedo así Pero no son No son poliamorosos O sea los tres Los tres son sus novios Pero entre los Entre los varones No hay nada No y te voy a explicar Está la relación abierta Y están los poliamorosos Los poliamorosos Si son cuando Tenés tipo Varios novios La relación abierta Es cuando tenés varios Cunchi cunchis Entonces tipo Una vez y chao Pero el poliamor Pues ya es cuando Vos ya se sentís más Por esa persona Y no sé Para mí A mí por lo menos Me va a ser muy difícil Sentir algo más Por otra persona Ya suficiente con una Ya me estresa Me estresa demasiado Un varón Por favor ¿Te puede gustar más De una persona Por amar a dos Al mismo tiempo? I don't know Hey Ay yo no sé Eso va a gustar Yo no sé O sea Yo siento que te puede atraer Varias personas a la vez Pero solo le puedes querer A alguien Tipo Yo por ejemplo Me pasó que me gustaban Varias personas a la vez Pero no salía con ninguno O sea Pero estaba soltera Estaba soltera No tenía novio O sea Pero no era decir ¿Cómo te puedo decir? No era Ah sí Yo le amo a este tipo ¿Entendés? No me parecía lindo Atractivo Daba gustar algo en él Cosas así Y claro Eso pues es la atracción Y no me pasaba con uno solo Me pasaba con dos o tres Entonces tipo Sí Esa es la atracción Atracción Pero Atracción Con no extracción Atracción Lo siento chicos Hablo todo mal hoy Pero eso O sea Me refiero a tipo Yo Siempre Yo calculé Tipo ¿Será que yo puedo ser poliamorosa? Yo también La gente Es muy estresante No Sinceramente Es muy estresante El manejar No es tener Varias relaciones Pero tipo El hablar con dos chicos Le dano malo ya Era estresante Yo no miro más De convicto No sé A mí No sé No puede poder No me va a sentir Algo más Por otra persona Me parece Y si me llega a pasar No sé Tampoco Tipo No sé Por eso Creo que está por acá Ahí Nere El ex convicto Está con Nere Pero sí Respeto a las personas Que tienen Yo tengo una amiga Tienen una relación Abierta Ellos pueden estar Con la persona Que quieran Pero tienen que ser Una vez Y ya está O sea Yo admiro Yo realmente admiro Las relaciones poliamorosas Porque yo siento Que tienen Tienen un nivel De madurez De madurez Para hacer Va a tener Ese tipo de relaciones Hay una película Que habla sobre El poliamor Que yo vi Que se llama Nunes Es buenísima la película Y es así Como que los dos Conocieron Después se empezaron A engañar Y era como Bueno tenemos Una relación poliamorosa Y ellos dijeron Bueno Y al final La chica se enamora Del otro novio Que era un viejo Con plata Y él así Yo no puedo creer Vos estás con otro tipo Yo pensé que yo Nomás iba a estar Con otras tipas A eso también Bueno Pero ese es tema Para otro Otro programa Otro programa Y Nunes Se llama la película Y al final Tipo El man así Por favor no me dejes Me corto Nunca más No quiero más Tener una relación Poliamorosa Te voy a ser fiel Hasta el final Para ir donde Te puedes estar Con 800 tipas Frente a ella Y eso Y cuando ella Decía estar con otro Sí Hay muchísimas historias De eso En Reddit por ejemplo Siempre me salen Dictos Las historias de Reddit Y yo me paso Viendo así Tipo Tengo que hacer Un programa Estamos leyendo Historias de Reddit Sí Sí Red estoy Ya estoy para rir Tengo que hacer No son otras personas Nosotros estamos Solamente los sábados Sí Solamente los sábados De 5 y media A 6 y media Nuestro arroba En Instagram Es a huevochisme En TikTok Estamos como huevochismecito P.I. Creo No me acuerdo Ahí Quieras Le vas a decir Pero en nuestro Arroba de Instagram Está huevochisme Ahí está Nuestro link Tri Que tiene Todas nuestras Plataformas Está el link Con todas Nuestras redes Y pueden Ahí Elegirla Donde pueden Vernos Todos nuestros Programas Anteriores Están en nuestro Canal de YouTube Como huevochismecito Y yo soy Pame Silveira Ella es Chiara Lobos Y también estamos Así en Instagram Sí Es arroba Huevochisme Y el mío es Arroba Chiara Lobos Y yo soy Pame Silveira Music También hago Música Y estoy en todas Las plataformas De Spotify Apple Music Etcétera Tienen delay No Que yo se va No Pero ya estamos Terminando chicos Les queremos agradecer A todos los que comentaron Hoy Gracias por Alvarito Por Quiero hacer Promociones Te juro Vean Espacio en Blanco El lunes Y nada Gracias a todos Por vernos hoy Estuvo interesante Nuestra charla Realmente Sí Y vamos a ver Que hablamos El otro sábado Pueden comentarnos En Instagram Sí De que quieren que hablemos De nuestra foto Hoy Seguro Vamos De que Nuestro siguiente tema El otro sábado Bueno Ya gustó la promo Primero para salir La promo Espacio en Blanco Es Un programa Lila Play Tiene varios programas Por hora Pueden seguir A Lila Play Como Arroba Lila Guión bajo play En Instagram Y ahí van a ver Todos los Programas que hay Acá en el Canal Aquí Gracias chicos No voy a ver Estábamos nervios Bueno Chao Bye 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 Gracias Gracias.